Oración al santo niño de Atocha para pedirle por la salud todos los días. Oh mi querido niño de Atocha, pensarás que vengo a lamentarme por algo. Últimamente esa ha sido la comunicación de ambos. Realmente me siento apenado. Quizás te pido tanto porque contigo me siento en confianza. Probablemente nadie me entiende tanto como tú. Tanto así que hoy vengo a pedirte un enorme favor. Personalmente pienso que es un favor hermoso. Luego de que termine estarás orgulloso de mí. Esta plegaria la quiero realizar con el fin de pedir por mi salud. También la de mis seres queridos. Es un regalo más maravilloso que puedes darme. Es lo que requiero para seguir avanzando, dando lo mejor de mí. Por una parte, sé que necesito de tu protección. Por otra parte, tengo claro que debo comportarme de la mejor manera para que tú intervengas. Concédeme la bendición de una vida próspera en donde nada me falta en ningún momento. Pido esto con devoción y pundonor con el único objetivo de seguir adelante. Claramente estoy dispuesto a cambiar todo lo malo. También estoy claro que no todo llegará a mí con toda la facilidad del mundo. Tal como nuestro Dios Padre nos ha enseñado, si quiero algo, debo luchar. Eso es lo que me comprometo hoy contigo. Realizando esta plegaria, de cualquier manera sea cual sea el resultado, me comprometo a dar lo mejor. Mírame desde allá arriba, niño de Atocha. En cuanto a olvidarme de mi propósito, jamás pasará esto. Sobre todo porque tengo el apoyo de mis familiares, amigos y todos seres queridos. Cuidaré de mi familia y por supuesto, pondré de mi parte para cuidarme de mi salud. Iniciaré con una rutina de ejercicios interesantes. Agregaré alimentos más saludables a mi dieta. Y me voy a chequear mis análisis básicos para eliminar cualquier problema. También haré mi esfuerzo particular. Tengo la obligación de hacerlo porque con esta oración, aunque no soy de hacerlo muy recurrente, lo hago de buena fe. Espero que me comprendas y que me cubras con tu poder, querido niño de Atocha. Tú eres un buen guía y hoy quiero que me cubras, me llenes de gloria, gozo y fe. Confío en tu destreza y en tu magnífico corazón. Finalmente concluyo diciendo, gracias por todo. Ante cualquier acto malo, tú siempre estás a la vanguardia y eso lo aprecio mucho. Como siempre, con tu santa gloria. Amén.